Por tanto, yo sobre ese asunto tengo que dejar muy clara la posición. Ni se va a romper la soberanía nacional ni España, mientras yo sea presidente del gobierno, y estoy convencido que nunca. Bueno, esto es lo que se nos ha planteado. Y a partir de ahí, pues yo estoy dispuesto a escuchar todos los planteamientos que se quieran hacer. Pero el único que se nos ha planteado es este. Y si tiene alguna otra cosa que plantear, quien tenga que plantearla, que lo haga. Pero hasta ahora, encima de la mesa, lo único que han puesto sin hablarlo, porque lo han hecho unilateralmente, es la convocatoria de un referéndum. Y yo soy el presidente del gobierno de España, tengo la obligación. La obligación es mi primera obligación. Cumplir la ley, hacer cumplir la ley, y eso naturalmente lo voy a hacer. Y nadie puede esperar otra cosa distinta de mí. Ahora, si ahora el señor Mas no quiere hacer ese referéndum, que sabe, porque todo el mundo se lo ha dicho, que es ilegal, yo estoy dispuesto a escucharle, siempre he estado dispuesto a hacerlo, pero si lo que quiere es obligarnos a los demás a que hagamos lo que él dice, pues mire, eso va a ser muy complicado, sobre todo cuando es manifiestamente ilegal.